El furor por el piloto argentino Franco Colapinto crece día con día, y ahora algo grandioso para la Fórmula 1 ha ocurrido. A diferencia del año pasado, en que una gran cantidad de localidades quedaron disponibles, este año se han vendido hasta la última de las entradas para el Gran Premio de Brasil. Sao Paulo será la sexta carrera del argentino en la máxima categoría, y debido a la cercanía con su natal argentina, esta está siendo ya considerada como su carrera de casa. Atrás quedó el interés en Brasil por Lewis Hamilton con su ciudadanía honoraria, o por Max Verstappen y su cercanía con los Piquet. Este año, Brasil se convertirá en el Gran Premio de Franco Colapinto, al ser esta la fecha más cercana, como dije, a la Argentina, donde por supuesto, su gente hará que el de Pilar se sienta como en casa. El autódromo de Interlagos ya tiene agotada la capacidad de sus 15 tribunas con una expectativa muy superior a la de los últimos años. Esto implica que está asegurada la presencia de al menos 60 mil personas en simultáneo, algo que no ocurría desde las épocas del legendario Ayrton Senna. Y es que la demanda por las entradas disponibles para el Gran Premio argentino creció en más de un 350% desde que fue anunciada la llegada del piloto argentino. Y todo para que sus aficionados pudieran ver de cerca por primera vez en más de 23 años, no solo a un representante de su país en las pistas, sino también, hay que admitirlo, a uno de los pilotos más populares del momento. Después de haber tenido que salir al ruedo en circuitos sumamente complicados como Monza, Bakú o Singapur, para Franco ahora se vienen fechas en donde sin duda se sentirá muy arropado. Pues además del Gran Premio de Brasil, hay una gran comunidad de argentinos y latinos en general que lo apoyarán también en los grandes premios que se celebrarán en esta etapa final del calendario. Pues muchos de sus fans asistirán al Gran Premio de Estados Unidos en el circuito de las Américas en Austin, al Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez y al Gran Premio de Las Vegas. Una completa locura. La mala noticia para sus fans es que Franco no tendrá tiempo de pasar por la Argentina una vez que termine la gira por el continente americano. Pues se tendrá que volver a Europa junto con el equipo para afinar los últimos detalles antes de finalizar la temporada en Qatar y Abu Dhabi. Y la verdad sea dicha, al paso que vamos y con los grandes resultados que hasta ahora ha tenido este piloto, no dudemos que, aunque Franco aún no tenga asiento para 2025, alguna pieza se mueva de último momento para que se le pueda abrir ese camino, hasta ahora, merecido. Pero déjanos saber en los comentarios, ¿tú qué opinas de este fenómeno que se ha vuelto Franco Colapinto? Y sí, tú serás de los privilegiados que asistirán a alguno de estos grandes premios apoyando a los pilotos latinos de la Fórmula 1. Gracias por ver este video y recuerden apoyarnos suscribiéndose y dándole bien fuerte a ese botón de like. No duden en compartirlo y dejarnos sus opiniones. De esta manera nos ayuden a seguir adelante trayéndoles información sobre todo lo relacionado al mundo de la Fórmula 1. Yo soy Elliot Fox, les mando un gran abrazo y los espero en un próximo video.